Nos encontramos con la fotógrafa Patti Martínez. Patti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, Rín. Patti, platícanos participando en esta exposición. Platícanos un poquito de tu obra, de tus fotografías. Pues mira, básicamente las fotografías que estoy presentando son, o se titula la obra, como lo que la gente no ve. Muchas veces nosotros pasamos por muchos lugares, incluso caminando sobre un parque, y hay cosas que pasamos desapercibidas, ¿no? Entonces, de repente, ese pequeño rincón donde estamos viendo una arañita, o de repente una nube, cosas que normalmente la gente no ve, por eso se llama por lo que la gente no ve. Entonces, esta vez estoy exponiendo la luna, estamos exponiendo un lugar que se llama Huachimontones, una pequeña bicicleta, que de hecho es una bicicleta así chiquitita, pero parecería una escala de bicicleta normal, ¿no? Entre otras fotografías. Entonces, la idea un poco es que con esto la gente se dé cuenta que hay muchas cosas que en el día a día no vemos, pero están ahí, ¿no? Patti, ¿cómo lograr tomar una excelente foto? Sabemos que la fotografía, el arte de la fotografía se requiere paciencia, perseverancia, captar el momento preciso. ¿Cómo logras tú captar el momento preciso? Pues definitivamente con mucha paciencia. Si lo que tú te estás enfocando es en captar momentos, tienes que tener mucha paciencia, como un amanecer, un atardecer, aves, animales que se mueven y no los puedes controlar, ¿no? Cuando son personas le dices, quédate ahí, tate quieto y tomas la foto. Pero cuando son animales silvestres, pues es un poquito más complicado. Parte es paciencia y parte también es un poco como instinto, ¿no? Que tú veas, pases y veas algo y dices, es que esto puede ser una foto muy bonita. Entonces, es un poquito lo que yo hago. O sea, es una mezcla entre tener mucha paciencia, pero también buscar el momento adecuado, ¿no? Y que veas algo y te capte y tú veas como de pronto cómo quedaría la foto. Entonces, haces todo lo posible por poderla hacer. Muchas personas no saben que a veces para obtener una foto tú haces circo, maroma y teatro, ¿no? O sea, te pones de cabeza, te arrastras, te agarra hasta obtener la fotografía, ¿no? No ven el backstage de la foto, solo ven la foto final, ¿no? Lograr el ángulo perfecto. Exactamente, el ángulo, la iluminación, los colores. Entonces, yo lo que invito, de hecho, dentro de lo que es el evento, va a haber clases. Y los que quieran participar pueden venir y aprender a tomar un poco de fotografía con nosotros, ¿no? Oye, ¿qué mensaje le puedes enviar a nuestros amiguitos que nos siguen por internet a través de Oriaventuras? Porque seguramente muchos de ellos quieren ser como tú, quieren tomar su cámara y echar a volar su imaginación. ¿Cuál sería tu mensaje? Pues, mi principal mensaje sería que no dejen sus sueños a un lado. Que lo que les gusta, que lo sigan. Si es pintar, si es crear, si es armar, si es tomar fotografías. Que vayan a clases, que tomen, estudien, lean, investiguen quiénes son los pintores, los fotógrafos de moda, etc. Y sigan siempre, siempre persigan su sueño, que le echen muchas ganas. Siempre hay forma de conseguir las cosas. Solamente hay que ponerle dedicación, ¿no? Y estudiar, obviamente, ¿no? ¿Qué les parece, amiguitos? Interesante en el punto de vista de Patti Martínez, excelente fotógrafa. Y bueno, participando aquí en la Taza del Arte, este festival de artes, aquí en el Centro Cultural de Artes. Muchas gracias, Patti. Gracias a ti. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.